En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de junio de mejor lavadora secadora. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 4. Lava secadora 9K G6K GLG F4D V709H0. Su precio orientativo es de 618 euros. Top 5. LG. Lavadora secadora inteligente LG F4D V709H1 de 9K G y 1400 a RPM. Su precio orientativo es de 567 euros. Top 3. Indesit XWD A751680XW EU. Lavadora secadora XBD A751680XBU de 7K G y 1600 a RPM. Su precio orientativo es de 434 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.0 sobre 5 puntos. Top 2. Top 2. Indesit XWD 7125. Lavadora secadora XWD 7125 de 7K G y 1200 a RPM. Su precio orientativo es de 376 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 2.8 sobre 5 puntos. Top 1. Top 1. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.6 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.